Frote esto en su verruga para erradicar el virus y eliminarlo para siempre. Encontrar un remedio natural para las verrugas puede parecer un alivio, especialmente cuando se trata de algo tan accesible y versátil como el vinagre de manzana. Este alimento básico de la despensa, apreciado por sus beneficios para la salud, también guarda el secreto para abordar esas molestas y obstinadas verrugas. El vinagre de manzana es famoso por sus propiedades antivirales, antibacterianas y antifúngicas, lo que lo convierte en una excelente opción natural para atacar la causa raíz de las verrugas. El virus del papiloma humano. La naturaleza ácida del vinagre de manzana ayuda a despegar gradualmente la piel afectada, permitiendo que la verruga disminuya y finalmente desaparezca al tiempo que minimiza el riesgo de propagar el virus. Para la eliminación de verrugas con vinagre de manzana es sencillo y requiere una preparación mínima. Aquí te diremos paso a paso para usarlo de manera efectiva. Comience lavando la piel afectada con agua tibia y jabón, asegurándose de que esté limpia y seca antes de la aplicación. Aplique vaselina como una barrera protectora alrededor de la verruga para proteger la piel sana de la acidez del vinagre. Remoja un pequeño trozo de bola de algodón en vinagre de manzana. Después exprima el exceso de vinagre para evitar el goteo. Coloque el algodón empapado en vinagre en la verruga y asegúrelo con un vendaje o cinta médica. Esto asegura que el área permanezca en contacto con el vinagre. Para obtener los mejores resultados, deje la bola de algodón en su lugar durante la noche o durante el tiempo que sea cómodo durante el día. Repita diariamente. Puede tardar varios días en ver una mejora. La verruga debe oscurecerse, encogerse y finalmente caerse. Recuerde, la consistencia y la paciencia son clave cuando se utilizan remedios naturales como el vinagre de manzana. Es importante controlar la reacción de la piel y dar tiempo al proceso para que funcione de manera efectiva. Si se produce irritación, deje de usar y consulte a un profesional de la salud. Si te gustó nuestro video, comparte en tus redes sociales, déjanos tus comentarios, son muy importantes para nosotros. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal. Gracias por tu visita. Gracias. Gracias. Gracias.